Aunque era día festivo, a Damari López le tocó trabajar este lunes en su programa Hoy Día. Pero en cuanto acabó su jornada de trabajo, la conductora puertorriqueña corrió a su casa para estar con su familia el Día del Trabajador. Allí además de su hija, la esperaba Aqua, la sobrina nieta de Damari. ¿Cómo estás? Hola el teléfono. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Titi Aba. ¿Y tú te llamas Titi Aba? No. Yo te amo. ¿Y cómo se llama ella? Alaia. ¿Cómo se llama la perrita? Perrita. ¿Cómo se llama? Aba. Avinchi. Pues estoy aprovechando que está esta princesa aquí para disfrutar con mis dos niñas. Alaia, Aqua es todita mía. ¿No? No. ¿Tú eres todita mía? Ella mía. Cuidado atrás que no se vaya a caer y vaya a darse en la cabeza. Pues nada, vamos a ponernos a disfrutar y a compartir un ratito lindísimo, ya que esta princesita se va en unos días y nosotros queremos seguir compartiendo. Nos queremos quedar con ella, pero la mamá no nos las quiere dejar. Forever and ever. ¡Suscríbete al canal!